Bueno, hoy vamos a probar las nuevas exploradoras que le monté la moto, son las dos de amarillo abajo, las dos amarillas de abajo, tienen estilo de estrover. Gracias por ver el video. 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 Vamos aquí camino a Neiva. Estoy bajito de combustible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.